Yo sé hasta qué punto mi responsabilidad política me hace avanzar cada vez más en ese camino dentro y fuera de la literatura, ya sea escribiendo artículos políticos o en mi literatura. Pero a través de lo que mis lectores dicen de deshoras, usted mismo ha hecho una referencia, tengo la impresión de que hasta ahora la literatura se salva y la literatura es capital para mí. Si yo dejara de ser un escritor en el sentido de escritor literario, pues creo que me dedicaría a escuchar mis discos y no volvería a escribir una sola línea.